... ...como polo industrial, que ya se ha constituido la ciudad desde el 70, allí con ese parque industrial, uno de los pioneros de la provincia de Santa Fe, que ahora analiza ampliarse. ¿Esto es así, Daniel? Sí, por suerte, nosotros hace bastante tiempo tenemos una muy buena relación con los empresarios del Parque Industrial de Reconquista, y anoche fue una reunión especial porque fundamentalmente lleva una idea que tenemos desde el municipio como para una ampliación de la zona industrial de Reconquista, es decir, dentro del plan de ordenamiento urbano del municipio hay una zona que está destinada para estas actividades, para ocasionar o producir un ordenamiento urbanístico de Reconquista, y esa área está comprendida entre la ruta 40S, que va al oeste, la calle Pietropablo, hasta la parte alta del Rey, sería la parte potencial de utilizar el arroyo del Rey. Entonces la reunión de anoche fundamentalmente era mostrar algunas ideas, proyectos que se están barajando desde el municipio, discutirla con los empresarios de nuestra ciudad, que son los que conocen el tema y que nos pueden aportar también sus ideas y su experiencia para poder trabajarlo y buscar recursos, que es lo que falta, pero eso es normal en este tipo de proyectos a nivel de la provincia o de la Nación, porque acá tenemos que tener la disponibilidad del suelo, que por ordenanza ya lo estaría la disponibilidad, pero hay que buscar la forma de adquisición de los mismos, y fundamentalmente el tema de infraestructura, es decir, el tema de pavimento, el tema de cloacas o residuos, el tema de energía eléctrica, y el día de mañana pensar en las industrias con disponibilidad de gas. Entonces eso hay que mirarlo, sería una visión del desarrollo industrial dentro de los próximos 30 años. Hay que aprovechar que hay un movimiento bastante importante entre el sector público y privado de Avellaneda y Reconquista, que se está trabajando sobre la recuperación del arroyo del Rey, fundamentalmente con un esfuerzo importante, que ya hay un primer anteproyecto, y eso permitiría una recuperación desde el punto de vista urbanístico de toda la costa del arroyo del Rey para Avellaneda y para Reconquista. Así que me parece más que interesante esta articulación del sector público y privado en distintos niveles, que nos permite, me parece, visor a un futuro con un desarrollo industrial y un desarrollo para nuestra región. La zona en la que estaríamos hablando sería la que quedaría detrás de barrio Itatí, si nosotros iríamos hacia el oeste por calle Pietropablo. Exactamente, es decir, la zona comprendida que se llama zona de reserva industrial, sería desde la 40S hacia el norte hasta la parte aprovechable del Rey, sería, o sea, entre la 40S, prolongación de Pietropablo y el arroyo del Rey. Por supuesto, dejando sin intervención lo que es el valle e inundación del arroyo del Rey.